De hecho, hermanos y hermanas, a través de mi inteligencia superior y de incansable sacrificio, he descubierto una amenaza horrible y mortal. ¡Contémplenla! ¿Seremos atacados por un... muñeco de leña naranja? ¡No! ¡Seremos atacados por lobos! Sí, esos somos. ¡Lobos! Debo decir que ser lobo es increíble. Piénsenlo. Todo el mundo nos teme. Uno puede hacer lo que desea sin pensar en nadie. ¡Exactamente así es como lo hago! ¡Ese soy yo, Grey! En tres días, al mediodía, Grey contra Ragear. El ganador será el líder de la manada. Grey no es un líder. Solo es un payaso. Todo lo convierte en broma. Cuídate tú solo, Grey. Termino contigo. ¡Voy a cambiar! ¡Lo prometo! ¡Grey se convirtió en oveja! ¡Guau! ¡Hermoso! No importa cuánto cambien las cosas, puedes contar con que los verdaderos amigos estarán ahí para ayudarte. ¡Oye, hermano! ¡Aquí estás! ¡Hola! Sí, iré contigo. ¡De acuerdo, iré! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Está bien, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¡Ovejas y lobos! ¡Espera un segundo! ¡Aún soy carnívoro! ¡No! Estoy seguro que aún me gusta... la carne. ¡No, no, no, no! No, no me gusta.